Es un enorme placer contar con la presencia de José Luis Bueren, que es director técnico de la Biblioteca Nacional de España. Un enorme placer y un privilegio por la importancia del personaje, por su dominio del tema del que nos va a hablar. Yo estoy muy contento de este acto que ha sido coorganizado por el máster en Humanidades y Patrimonio Digitales y por el doctorado en Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona. José Luis Bueren es el director técnico de la Biblioteca Nacional de España y es presidente de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Nacionales y Regionales. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complotense de Madrid y actualmente todavía sigue preparando su tesis doctoral, así que también en cierto modo podemos decir que es compañero vuestro. Es facultativo de bibliotecas desde el año 2005 y trabajó en un primer momento como técnico de bibliotecas del área de automatización de la Biblioteca Nacional de España. Pasando a ser jefe de servicio de programación y coordinación editorial del Ministerio de la Presidencia entre 2009 y 2010. En este momento también pasa a ser jefe del área de biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España hasta que en 2014 se convierte en director de la Biblioteca Digital y Sistemas de Información. En algún momento José Luis bromeando me decía soy general de división. En realidad José Luis ha sido responsable de toda la división digital de la Biblioteca Nacional. Digamos que, no sé si sois conscientes, hay algunas instituciones que realmente le dan muchísimo peso a lo digital. Se me ocurren varias. Para mí, por ejemplo, no sé qué pensaréis los que estáis por aquí y también me interesará, pero por ejemplo toda la política digital de televisión española es una política bastante potente. Bueno, pues es también el caso de la Biblioteca Nacional de España. Y hasta tal punto es así que la biblioteca... Bueno, José Luis, te sonará esto a jabón y más jabón, pero esto que estoy diciendo que conste que lo dije en clase, hasta les pasé a los alumnos, en la primera clase que di, les pasé el spot de la Biblioteca Nacional. O sea que tú ya sabes que soy admirador, o sea que es así, ¿no? Pero que efectivamente la Biblioteca Nacional de España en su política digital se convierte en un referente para otras bibliotecas que, bueno, pues a lo mejor pensaríamos que, tal vez por potencia, por inversión, por muchas razones, podrían estar por delante, ¿no? Y, por ejemplo, pues la política de preservación digital de la Biblioteca Nacional de España, que es un aspecto muy importante de cualquier proyecto digital, de cualquier política digital, ¿no? Lo que es la preservación, pues la Biblioteca Nacional de España es nada más, nada menos que el modelo que toman como referente la British Library, por poner un ejemplo, ¿no? Y como estos, muchos otros. Y también, perdón, porque nunca me enrollo en las presentaciones, pero esta, mira, la hago como se debe. Porque es que realmente la admiración es lo que tiene, ¿no? Pues una de las muchas virtudes que tiene la Biblioteca Nacional, aparte de comprender la digitalidad en todas sus dimensiones, y por eso me refiero a que va desde el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional hasta la política en redes, hasta políticas de crowdsourcing, o sea, realmente cualquier aspecto de, bueno, no me te voy a decir así tan determinante, ¿no? Cualquier aspecto, pero yo creo que sí, de la digitalización lo aborda. Aborda, por ejemplo, también problemas, bueno, no voy a fastidiarle yo la presentación a José Luis, pero aborda incluso cuestiones de web semántica, todo tipo de ontologías. Realmente es impresionante y, por rimarlo, apasionante. Entonces, yo con esto ya, Igor, le voy a ceder la palabra a José Luis. No me quites por ahora el micro porque a lo mejor José Luis quiere que dialoguemos un poquitito, pero, José Luis, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por venir y te vamos a escuchar muy atentos. Adelante, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Te vemos en imagen, pero no te oímos por ahora. Sí, se te oye, se te oye, se te oye. Venga, lo voy a decir. Vale. A ver. Esperad, decidme si se me escuchara también, perdón. ¿Ahora también me escucháis? También. Vale, es que así yo, además, os escucho yo a vosotros. Pues, bueno, voy a ver si hay algún mensaje. Nada, empiezo yo agradeciéndoos en realidad a vosotros la invitación en lo personal y en lo institucional. La verdad, me hace mucha ilusión poder contar aquí lo que hacemos. En lo personal, porque el día a día al que yo me dedico muchas veces es bastante gris. Entonces, la oportunidad de mirar un poquito para atrás y un poquito para adelante, pues, siempre lo agradezco. Y en lo institucional, porque para la biblioteca, bueno, primero escuchar las cosas que dices de lo que hacemos, ¿no? Pues, siempre es muy agradable. También, bueno, también vosotros y también nosotros somos conscientes de muchas cosas que se van quedando por el camino o que se van quedando pendientes y que afrontaremos cuando podamos, ¿no? Pero, bueno, sí que para nosotros estos foros donde podemos contar lo que hacemos, y lo diré más adelante, en contar lo que hacemos una parte muy importante es para escuchar lo que nos tenéis que decir también, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues, estar cerca de lo que distintos usuarios o comunidades de usuarios puedan necesitar, ¿no? Yo tengo una presentación, pero no soy muy versado en Teams. Entonces, ¿cómo puedo hacer para compartirla? Por favor, Luis. ¿Me ves? Sí, perfectamente. Vale. Entonces, tienes que abrir tu PowerPoint. Ya lo tengo, sí. Darle a F5. Vale. Volver a Teams. Un segundo. F5. Vale. Volver a Teams. Sí. Compartir pantalla. Esto es lo que no sé dónde notar. ¿Dónde está compartir pantalla? En tu frontend debería estar abajo donde ves todos nosotros. A la derecha. No sé si tengo que solicitar control, quizá. No. No, no, no. No tienes que solicitarlo. Sí, sí, solicítalo, solicítalo, solicítalo. Vale, solicitado. Bueno. Permitir, vale, espero. ¿Ahora ya lo tienes? Sí, no, pero yo os veo a vosotros y me veo a mí, pero no veo... O es un símbolo de compartir pantalla o es el botón que dice compartir pantalla. ¿Abrir la bandeja de uso compartido puede ser? Sí, eso es. Perfecto. Vale, creo que ya lo he conseguido. ¿Veis la pantalla? Sí. ¿Ya estáis viendo, la verdad? Bueno, ahora yo me voy. Vale. Sí, se está viendo todo correcto. Fenomenal. Bueno, pues... Se ve todo, profesor. Sí, gracias. Muy bien, pues creo que tenemos un rato más o menos largo. Entonces, bueno, yo voy a plantear un pequeño repaso, pues, en parte cronológico. Es difícil que sea del todo, del todo cronológico, porque hay cosas que se entrecruzan unos con otras. De todas maneras, también con la previsión de que nos quede tiempo, pues, para charlar o para que preguntéis, en fin, para que también, pues eso. Como al final voy a resumir muchas cosas en, aunque es una hora, hora y pico, es mucho tiempo, pero son proyectos algunos de muy largo recorrido. Por si alguno estuviera menos familiarizado, os dejo aquí estos grandes datos de la biblioteca, de lo que es, etcétera, de las colecciones que tiene y todo esto. Simplemente por si alguno no lo tenía en mente, porque conozcáis la dimensión de lo que hablamos cuando hablamos de la Biblioteca Nacional. En total, estos en realidad son datos de hace un par de años, pero no es lo importante. Al final, lo importante es la dimensión. Esto es una biblioteca enorme, con muchos tipos de documentos y con un ingreso anual de alrededor de 400, 500 mil nuevos documentos cada año. Entonces, esta flecha sí me interesa más, que es la… Yo me incorporé a la biblioteca en 2006 y, bueno, pues aquí podéis ver en estos 14 años, 15 ya se cumplirán, todo lo que ha ido pasando en la biblioteca. Y, bueno, esto, por una parte, pues nos habla de un proceso de mucha transformación, de incorporación de muchas tecnologías, de… Bueno, pero hay muchas cosas que decir sobre esto, que en parte es lo que iré diciendo, ¿no? Pero una de ellas, que lo pensaba justo al preparar esta diapositiva, vamos, que la he puesto en otras ocasiones, pero la voy actualizando porque vamos incorporando cositas en este periodo, es que para el 21 en adelante, en parte, y lo diría al final, lo que nos queda por delante es empezar a actualizar o a migrar muchas de las cosas que se han ido haciendo estos años. Pues una nueva web, un nuevo sistema de gestión, es decir, que estamos otra vez empezando… A lo mejor hay proyectos repetidos en los próximos años, ¿no? Antes de entrar en detalle de cada una de estas herramientas o proyectos, etcétera, voy… Quería empezar con esta frase con la que me tropecé hace tiempo de atribución dudosa, pero, bueno, más que la atribución, lo que me interesa es lo que se esconde detrás, ¿no? Diseñamos las herramientas y luego las herramientas nos diseñan a nosotros. La verdad es que me pareció que resumía muy bien una sensación que tengo yo después de estos años, ¿no? La biblioteca, las bibliotecas, las instituciones, las universidades, las disciplinas… Hemos ido incorporando herramientas. Y poco a poco esas herramientas yo creo que también han ido cambiando lo que hacemos, cómo lo hacemos, y muchas veces esa parte no terminamos de entenderla, es decir, empezamos a hacer uso de algo sin ser del todo conscientes de lo que significa profundamente eso que hacemos, ¿no? También diré al final, pero lo adelanto, que todo lo que hacemos y todo lo que voy a contar de forma esencial persigue el mismo fin que ha perseguido siempre, en este caso, la Biblioteca Nacional, que es preservar y difundir el patrimonio bibliográfico español, ¿no? Es decir, que… y yo creo que eso también es una reflexión un poco común en el ámbito de instituciones como la biblioteca, que cómo podemos adaptar la tecnología para hacer otras cosas, para llegar a nuevos públicos, para lo que sea, sin dejar de ser lo que somos, ¿no? Que eso también, pues, es una línea a veces difícil de trazar y nosotros mismos hemos ido tanteando y evolucionando en estos años, ¿no? Y también añado, y también, aunque lo recuerde luego, porque también yo creo que es una de las ideas principales, que no solo hay que incorporar la tecnología para seguir siendo lo que éramos, sino que, en nuestro caso y en muchos otros, sin dejar de hacer lo que hacíamos, porque en nuestro caso, pero yo creo que es bastante general, no hay prácticamente ninguna tarea, digamos, tradicional que hayamos perdido. Nosotros seguimos ingresando libros impresos, todo tipo de documentos impresos, seguimos abriendo las salas 10, 12 horas al día, seguimos teniendo actividades presenciales, es decir, lo digital se nos ha añadido. En algunos casos sí afecta cómo prestamos determinados servicios, pero digamos que no es tanto una sustitución como una cosa que se suma, que nos hace, en el caso de la biblioteca, pues yo creo que nos da unas oportunidades inmensas de conservar y difundir, que es a lo que nos dedicamos, pero bueno, también hay un esfuerzo, ¿no? Bueno, voy a repasar muchas de las cosas que venían en esta diapositiva de todos los proyectos, pero sin entretenerme especialmente en casi ninguno de ellos, en alguno un poco más, porque creo también por el foro en el que estamos quizá os pueda interesar más, ¿no? Bueno, la hemeroteca digital y la biblioteca digital hispánica son quizá la, bueno, la primera, el primer gran paso y visible, digamos, de esta incorporación de la digitalización. En este caso, bueno, pues a partir del año 2007-2008, y gracias también ahí en esos años a que se firmó un convenio con Telefónica, pues se crean estos dos grandes portales para acceder a los contenidos de la biblioteca, ¿no? El resultado de esto, bueno, pues muchísimos, en todos estos años, muchísimos millones de páginas digitalizadas, muchísimos accesos. No voy a abrumar con datos porque tampoco, o sea, si no se pueden comparar tampoco con otras instituciones parecidas, que en este caso, pues fácil no es, y tampoco os quiero aburrir con eso, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, de la escala, tenemos en torno a 10 millones de accesos a documentos digitales cada año frente a en torno a 100.000 préstamos presenciales, ¿no?, de documentos. Hablo de tiempos no pandémicos, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, pues esa es la escala, 100.000 frente a 10 millones, ¿no? Aquí tenemos los accesos en 2020 que no sé por qué, aquí no se termina de apreciar, ha cambiado algo la escala, pero digamos, hay un incremento significativo también en este caso, en el año 2020, en los meses de la pandemia. Eso también, bueno, pues afortunadamente en este caso para la biblioteca, el haber contado, el contar en ese tiempo con una colección digital, pues nos permitió, por una parte, seguir dando servicio a quienes consultan las colecciones con final y investigación, pero también en esos meses, en concreto, pues poder tener una actividad bastante, bastante intensa en redes sociales y, bueno, pues desde la modestia de lo que es, dada la situación que se vivía, pues intentar acompañar a la gente que estaba en casa y, bueno, pues procurando hacer actividades un poquito especiales a través de los canales digitales, ¿no? La digitalización en este punto, y ahí, pues eso, los investigadores sois los que mejor podéis hablar de lo que representa, pero vamos, tiene evidentemente unas ventajas principales, que es que cualquiera puede acceder desde cualquier sitio a cualquier hora del día. Y eso, pues lo digo como si fuera cualquier cosa, pero en realidad es algo muy importante, porque si no, lo que tenemos aquí en la biblioteca, en muchos casos, pueden ser documentos únicos, solo se pueden consultar y estudiar estando aquí en la biblioteca, ¿no? Entonces, esta es una primera, esta es, digamos, la base, en realidad, de la digitalización en la Biblioteca Nacional, dar acceso a las colecciones. Volviendo a esto de cosas imprevistas según se van haciendo proyectos, una cosa relativamente curiosa, la digitalización en la Biblioteca Nacional surge, en las bibliotecas en general, surge como un sistema llamado a sustituir a la microfilmación. La microfilmación era la gran tecnología para asegurar la preservación de los documentos y se piensa o se afronta el paso de la microfilmación a la digitalización como una vía de preservar el documento físico. Esto es así porque a finales de los 90, principios de los 2000, el uso de Internet no está tan generalizado. No todo el mundo, a lo mejor, tiene ordenadores, las conexiones de las redes, ni las propias instituciones pueden dar esos servicios en línea, ¿no?, que se pueden dar después. Sin embargo, paradójicamente, la digitalización se ha demostrado una herramienta magnífica para la difusión de las colecciones, también para la preservación, pero se abre el problema de la preservación digital a largo plazo, de la que hablaré un poquito más adelante y que es quizá uno de los grandes retos que tiene la Biblioteca Nacional. Y yo diría que la sociedad digital en su conjunto, ¿no?, la información digital es muy efímera por muchos motivos y realmente yo creo que como sociedad tenemos que ir aprendiendo a preservarnos porque si tenemos, si una gran parte de nuestra vida es digital, pues no nos va a quedar otro remedio o, bueno, estaremos condenados a perder, a que se pierda gran parte de lo que somos ahora, ¿no? Como decía, la preservación digital se nos presenta, digamos, derivada de esta digitalización de las colecciones. En la biblioteca, debo decir, y lo digo además porque no estaba yo todavía en la biblioteca digital, se hizo muy bien aquí una cosa. En 2008 se firmó un convenio con Telefónica para la digitalización de 25 millones de páginas y en aquel momento la biblioteca no contaba con un sistema de preservación digital, pero en las especificaciones de digitalización se pidieron formatos en alta resolución, se pidieron metadatos de preservación y eso nos permitió, cuando unos pocos años después ya sí teníamos consolidado el portal de biblioteca digital, etc., poner en marzo un sistema de preservación y contar con esos objetos en alta resolución y con los metadatos que describían los objetos, ¿no? Me imagino que estáis relativamente familiarizados con todo esto, pero digamos que la preservación digital plantea muchos problemas, diversidad de formatos, obsolescencia de soportes, obsolescencia del software para acceder al soporte, es decir, si mañana no hay lectores de PDF, pues lo que esté en PDF, ¿qué pasa con ello? Cosas así. Entonces, es muy, muy importante que lo que queramos conservar a largo plazo lo tengamos muy bien descrito para saber lo que tenemos. Si yo sé todo lo que tengo en PDF, todo lo que tengo en TIFF, en JPG, si el día de mañana preveo que eso va a desaparecer, puedo migrar toda esa información. Si no sé lo que tengo, la perderé. Y esto ha pasado en muchísimas instituciones. De hecho, a nosotros todavía, lo que pasa es que son ya reductos pequeñitos, pero las primeras cosas que se digitalizaron, pues muchas veces están guardadas en servidores y nos cuesta del todo saber exactamente qué hay, etc. Es decir, que lógicamente hay un aprendizaje en el desarrollo de todos los proyectos. Digamos que hasta ahora he estado hablando de la biblioteca digitaliza sus colecciones y se produce un acceso para el estudio, la investigación y ahora contaremos otros pocos más. Pero también en este periodo se pone en marcha el archivo de la web española. Con esto lo que está haciendo la biblioteca, lo que hacen otras muchas bibliotecas nacionales en el mundo es empezar a preservar contenidos que nacen digitales y que están en la web. Decía muy, acabo de decir muy rápidamente, la información digital es difícil de preservar por muchos motivos. La de la web tiene las mismas dificultades o más de preservación y además en muchos casos es muy, muy efímera. Entonces, en este caso, el sistema por el que se lleva a cabo las recolecciones, la preservación de la web es diferente. En este caso, se hacen recolecciones masivas anuales, es decir, una vez al año un robot recorre todo el dominio .es y guarda esas páginas web. Ahí se parametrizan cuántos niveles desde que llegas a un sitio web, cuánto tiempo se queda el robot para que no se quede atascado, un peso máximo, es decir, se intenta tener una foto en un momento de la web. Y luego también se hacen recolecciones selectivas y recolecciones diarias, ¿no? De función de determinados acontecimientos, etc. Y esto lo hacemos además en colaboración con las comunidades autónomas para también así tener, pues, todas las, el mayor número posible de perspectivas, digamos, posibles sobre qué preservar. En este sentido, también una cosa que a lo mejor es un poco, bueno, pues, cosas que preocupan a los bibliotecarios, pero bueno, yo creo que es algo curioso. Las bibliotecas nacionales nos caracterizamos porque tenemos como principal misión conservar todo lo que se publica. Antes era el dato, por depósito legal, ingresan en la biblioteca en torno a 400.000 documentos al año, ¿no? Documentos en papel, ¿por qué? Porque todas las revistas, periódicos, DVDs, libros, se envían a la biblioteca nacional y a las bibliotecas, a la biblioteca regional o la biblioteca central de cada una de las comunidades autónomas. Entonces, el criterio del depósito legal es inclusivo, es decir, pretende que se incluya todo lo que se publica. No se selecciona, la base de esto es que se entiende que hay que guardarlo todo porque es imposible saber hoy lo que el día de mañana será importante, ¿no? Incluso publicaciones menores o libros que uno puede pensar, pero si esto es malísimo. Bueno, pues, por una parte, no sabemos qué juicio hará el futuro sobre lo que hoy se produce y, por otra, incluso lo malo es representativo de nuestra época, ¿no? Cualquier humanista, seguro que le encantaría que se hubieran conservado muchas más muestras de cómo era la vida, qué se escribía, las publicaciones menores, lo que de verdad se leía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese es el espíritu del depósito legal. ¿Qué ocurre en el mundo digital? Esto es imposible. No se puede guardar todo porque la web está cambiando cada momento. Entonces, ahí las bibliotecas de conservación, la biblioteca nacional, las bibliotecas de las comunidades autónomas, tenemos que cambiar el acercamiento a esta preservación del patrimonio de un país y, en vez de hacerlo desde una perspectiva de que se incluya todo, pues, tenemos que seleccionar, ¿no? Y, bueno, pues, es también difícil y asumimos que, pues, podemos no ser conscientes hoy de algo que sería importante preservar y no lo estemos guardando, ¿no? Aparte de lo que nace digital en páginas web, tenemos el patrimonio que nace digital, digamos, en soportes, pues, en libro, en revista o publicación electrónica, digamos, lo que sería una publicación tradicional, pero, en vez de en soporte físico, en soporte digital. Y aquí también, pues, ya en los últimos años, la biblioteca, a través de... con Libranda, que nos agrega la distribución de muchos editores, también con acuerdos con cabeceras de prensa. Ahora mismo, por ejemplo, más de 100 medios de información dejan cada día en un servidor de la biblioteca el PDF de lo que ese día publican, ¿no? Y nosotros lo guardamos y, bueno, pues, todo eso está incrementando enormemente el patrimonio digital con el que cuenta la biblioteca. Hablo mínimamente también de, bueno, todos estos contenidos digitales hicieron proliferar y, bueno, se han mantenido con el tiempo proyectos como Europeana, la Digital Public Library of America y, en el caso de la biblioteca, la biblioteca digital del... Bueno, estamos también en Europeana, claro, Hispana, en el caso del Ministerio de Cultura y en el ámbito iberoamericano, por ejemplo, pues, la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, ¿no? Es decir, que estos proyectos también sirvieron para crear estos grandes repositorios de documentos digitales. Sobre esto, que no sé si, pues, tendréis o estaréis familiarizados con ellos, también ha habido, bueno, pues, una... Vamos, yo tengo mi opinión al respecto, digamos, ¿no? Que yo creo que son proyectos necesarios porque permiten en un único punto de consulta, pues, consultar, en el caso de Europeana, ya no me acuerdo, la última vez eran más de 2.200 instituciones, pero serán muchas más ahora, instituciones a la vez, ¿no? Pero es verdad que como herramientas yo creo que tienen una utilidad, pues, de una primera consulta. Luego, realmente suele ser necesario ir a las fuentes primarias a buscar, ¿no? Porque al final cada una ya tenemos herramientas de búsqueda más específicas. También a veces es útil ver el contenido nuestro, pero en el contexto de otras instituciones. O sea, que son proyectos que tienen sentido, pero, bueno, no van a resolver todos los problemas de búsqueda de información, ¿no? Desgraciadamente para los que la buscan. Otro resultado de estos contenidos digitales, bueno, fue empezar a hacer otro tipo de productos digitales, pues, guías bibliográficas, exposiciones virtuales y, por ejemplo, también, pues, abrir canales en redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuento muchas veces que cuando se abrieron el canal de Facebook en la biblioteca, yo estaba en el área de automatización y estábamos en pleno proceso de migración del sistema de gestión de la biblioteca. El sistema de gestión de las bibliotecas y hago una pequeñísima digresión. Somos instituciones, en realidad, muy innovadoras, donde... O no sé si innovadoras, pero somos instituciones donde la... Bueno, creo que sí somos innovadoras, pero no quería decir eso. Quiere decir donde desde muy pronto se ha implantado la tecnología. Si estáis también más o menos al corriente, pues, de cómo se desarrolla la informática, realmente, desde muy pronto se ve, bueno, pues, sí, evidentemente, la capacidad de computación, pero desde muy pronto se ve que una de las utilidades de la informática es la gestión de la información y las bibliotecas nos dedicamos exactamente a eso. Entonces, los sistemas de gestión de las bibliotecas, los sistemas automatizados, se empiezan a desarrollar en los años 60 del siglo XX, ¿no? Y, entonces, la Biblioteca Nacional tiene uno ya implantado muy a principios de los 90, ¿no? Tiene también una explicación en puro sentido económico. El mismo libro lo tenemos las bibliotecas repetido en cada institución. Entonces, estos sistemas también estaban orientados a que hubiera una o unas pocas bibliotecas que catalogaran y al resto se les suministraban ya los registros automatizados y los integraban en su catálogo, porque catalogar tiene un coste económico relativamente alto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya digo, que se incorporó muy pronto la tecnología. Yo estaba en el servicio que se llamaba el cambio de sistema de gestión, que es algo súper bibliotecario, cómo se cataloga, plantillas de catalogación, préstamo, devolución, adquisiciones, el módulo de revistas, en fin, biblioteca pura y dura, ¿no? Y, bueno, pues, se decide abrir Facebook. Y reconozco que para mí era como hay que ver estas cosas de los jefes, que les gusta, pues, inaugurar cosas y tal, ¿no? Bueno, la verdad es que los medios sociales con el tiempo se han convertido en la principal vía de comunicación de la biblioteca con la sociedad. No la única y hay que cuidar todas, ¿eh? Pero, bueno, es evidente y creo que ahora rodábamos, no sé, 400, 500.000 seguidores en distintos canales sociales de la biblioteca, ¿no? En esto, decía antes, nosotros también hemos ido tanteando, ¿no? Venía aquí lo del, veis ahí un tuit con el Ministerio del Tiempo, ¿no? Bueno, esto es una experiencia que igual algunos conocéis. La biblioteca tuitea durante la emisión del episodio del Ministerio del Tiempo. Desde la productora nos envían, cuando empezamos a hacerlo, nos podemos enviar el guión a veces o, bueno, o de qué va a tratar y nosotros preparamos hilos añadiendo información. Esto, por ejemplo, pues tiene la ventaja de que nos permite llegar a un público muy amplio porque una serie como esta tiene muchos seguidores que a lo mejor no han caído en la cuenta de que la biblioteca puede tener materiales que les interesen, ¿no? Todo esto, digamos, esta vía empezó en realidad por algo, por una anécdota. Cuando la serie, ¿os acordáis de la serie Isabel? Que estuvo emitida en Televisión Española, que emitió Televisión Española. Cuando anunció el último episodio salía la reina Isabel firmando su testamento y una persona de la biblioteca dijo, nosotros tenemos ese testamento. Podríamos decirlo, ¿no? Podríamos contarlo. Yo recuerdo, ahí ya si era yo responsable, entre otras cosas de esto, de las redes sociales, plantearlo en el equipo directivo porque el hecho de que desde un canal de la biblioteca se hiciera mención a una serie popular, digamos, sobre amplio, pues nos daba, o sea, todavía se generaba cierta duda de si no parecería como que nos haríamos de lo nuestro, ¿no? La respuesta fue que sí, que claro que lo hiciéramos y fue un éxito enorme. El testamento de Isabel la Católica fue la obra más consultada ese año, ¿no? O sea, que claramente fue una buena experiencia, ¿no? Pues como digo, las redes sociales, no os cuento nada que no hayáis visto en la biblioteca. También se hacen a veces guiños un poquito, pues igual, también más con memes o haciéndonos partícipes de cosas que se están comentando en las redes y tal, ¿no? Ahí, bueno, no es para hablar de esto solo, pero bueno, o sea, no quiero entretenerme mucho en esto. Es también delicado el tono que se adopta, pues ni muy serio, yo creo, ni tampoco convertir a la institución en lo que no es, ¿no? Pasaba antes, aquí, perdón, vuelvo para atrás, escritores en la BNE, el Día de las Escritoras. De nuevo, por un lado, el disponer de todos estos contenidos digitales y por otro, el ir viendo la respuesta tan buena que había de la sociedad nos va animando también a ir creando nuevos productos, nuevos portales, etc. En este caso, Escritores en la BNE es un portal donde hacemos pequeñas semblanzas de los escritores y enlazamos a las obras que tenemos digitalizadas de ellos. Y el Día de las Escritoras fue una jornada que se decidió celebrar junto a Clásicas y Modernas y la Asociación de Mujeres Empresarias, que ahora no recuerdo las siglas exactas, FEDEP, y se organizó por primera vez, me parece que en 2015, y con los años se ha consolidado, hay cientos de instituciones en España y en Iberoamérica que ya celebran este día, se ha perdido la referencia de dónde surgió, que yo creo que también es una demostración del éxito de la iniciativa y nos alegramos que se haya perdido esa referencia. Pero digamos que igual vamos construyendo nuevos proyectos sobre esto. En este caso, pues también vamos virtualizando las exposiciones de la biblioteca a través de, en este caso, una aplicación que lo que permite es en el móvil ver, en este caso en alta resolución o en súper alta resolución, determinadas obras que tiene la biblioteca. Hay algo que quiero, aprovecho para señalar en este momento porque no me quiero olvidar y sobre lo que también a lo mejor podemos luego conversar, pero que es algo que yo creo que es así y que también otra gente me ha comentado muchas veces. Los procesos de digitalización han permitido, yo creo, de digitalización sistemática o masiva de colecciones, han permitido que las obras que no son del canon sean muy accesibles. Lo digo esto en relación con lo que estaba hablando de las escritoras y tantos otros proyectos. Ahora mismo hay más de 220, 230 mil obras digitalizadas disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica. Esto supone, evidentemente, que hay un número enorme de obras no canónicas, desconocidas, que están disponibles para que se estudien, para que se editen, para que se hagan trabajos sobre ellas. Yo creo que esto es también una de las derivadas de todos los procesos de digitalización, que no es que fuera ni previsto ni imprevisto, pero que yo creo que no éramos conscientes de cómo de esta manera se contribuía a poder difundir obras que si no, pues no es que en la biblioteca se podrían consultar en las sedes o tal, pero que muchas veces a nadie ni siquiera se le ocurren que existen. También en todo este proceso de difusión hay otra idea que no he dicho, pero que aprovecho ahora para señalar. En nuestro caso, como Biblioteca Nacional, nos tenemos que dirigir a muchísimos públicos diferentes. Por un lado, a investigadores. Lo contaré luego algún proyecto muy bonito, incluso con Ramón, con el grupo ProRope, etc. Pero, claro, también nos tenemos que dirigir al público que viene a ver las exposiciones, a la gente mayor, a los colegios, etc. Entonces, es verdad también en eso que la digitalización nos ha ayudado. Y, bueno, hemos podido ampliar el público al que llegamos. No solo tenemos nuevos canales y nuevos públicos, sino que también, o derivado de esto, también se ha ido cambiando, yo diría, el enfoque desde el que la biblioteca se dirige, habla e incluso nos planteamos nuestro trabajo. Aquí tenemos una iniciativa donde la biblioteca abrió a grupos de investigación sus propuestas de digitalización. Y esto es por lo que decía que es muy difícil la cronología, ¿no? Pero esto es la misma lógica en el fondo. Ahora estamos trabajando en el nuevo plan estratégico y se ha hecho también una consulta pública del plan estratégico de la biblioteca. Hace ya un año, año y medio, hemos abierto Comunidad BNE, una herramienta de trabajo colaborativo y participativo. Aquí, por ejemplo, el blog. En el blog hemos incorporado una serie de investigadores en la BNE, donde se... Esto, perdón, esto es en el canal de YouTube, donde hemos incorporado a investigadores hablando de qué están haciendo, qué han venido a estudiar en la Biblioteca Nacional. En el blog también tenemos una línea de trabajo que es firmas invitadas. Es decir, que la tecnología digital con sus canales, con los contenidos, etc., también conllevan o han conllevado, yo creo que... O sea, que hay algo también voluntario en los que ahora mismo estamos en la biblioteca, pero que lleva un poco por sí mismo también un cambio en la relación que se mantiene con la ciudadanía. Decía lo de los grupos de investigación y lo que se puede llegar a producir gracias a la digitalización. Y cuento brevemente un caso que yo creo que lo resume y que lo tiene todo. Que es el descubrimiento o la atribución de un texto hasta entonces anónimo, Mujeres y Criados, que se atribuyó a Lope. Entonces, este proyecto, y luego Ramón me corrige en lo que sea, yo creo que sirve de ejemplo de mucho de lo que estaba contando. Por una parte, una primera pista de que la obra puede ser de Lope surge por un proyecto que se llama Manos Teatrales, creo que se llama simplemente Manos, que lo que busca es identificar cuál es el copista de un texto. En ese proyecto se ve que esta obra, el copista es un copista del que se conserva, o sea, que se sabe que había copiado muchas obras de Lope. Sobre esa pista se ponen en contacto con el grupo Pro Lope para que compruebe o vea si por cuestiones internas del texto y por conocimiento de la obra de Lope, puede ser de Lope. Y después de un estudio, pues concluyen que sí. A continuación, ese grupo hace una edición crítica, tanto digital como en papel, de esa obra, que si no recuerdo mal, también Ramón nos lo podrá decir, se vendió fenomenal, a pesar de que la versión digital estaba gratuitamente disponible en la web. Y después eso se llevó a la escena y se representó también, creo que con gran éxito. Es decir, como vamos, en el tiempo que yo llevo, claro, también estoy contando las cosas que han salido muy bien, pero es verdad que yo creo que es de los proyectos más bonitos que nos han ocurrido. También hemos hecho libros interactivos, el Quijote Interactivo, luego Leonardo Interactivo, donde sobre el texto digital se pueden ir incorporando referencias cruzadas, en el caso de Leonardo, pues vídeos con las máquinas moviéndose, es decir, procurando que el libro tenga la lectura o el acceso a ese libro incorpore otros elementos. También poco a poco fuimos incorporando herramientas open source, en este caso, pues un time mapper que permite, poniendo datos geográficos y cronológicos, pues otras visualizaciones. Y fuimos explorando también algo relacionado con las tecnologías de web semántica, etc. Y de eso sí que después me voy a entretener muy brevemente, porque yo creo que es algo que también en este contexto interesa. Bueno, pues lo que decía, esto es más o menos el recorrido, digitalización, acceso, cooperación, investigación, difusión. Y ahí hay un momento que hay un cambio de foco que es, perdón, no un cambio, un paso en esta dirección que es hacia la reutilización. No es, y esto es lo que yo espero que de lo que estoy contando y de cómo lo estoy contando, se vea esta idea, que no es, en ningún momento lo anterior no valía y ahora estamos haciendo algo diferente. Desde el principio que tenemos colecciones digitales, las vamos difundiendo, vamos experimentando, vamos haciendo exposiciones virtuales, haciendo libros interactivos, abriendo canales en redes sociales. Cuando hablamos aquí ya de reutilizaciones, cuando es para dar nombre a un esfuerzo gran, a la idea que subyace en todo lo que he estado contando, que es el convencimiento de que el papel de la biblioteca es poner a disposición de la ciudadanía, de los usuarios, de los investigadores, los fondos, las colecciones y los datos que tiene la biblioteca para que cada uno los haga suyos y cree o recree a partir de estos datos. En realidad no es una idea diferente de lo que se hacía, pero, bueno, sirve para nombrarla. Y también quiero añadir, y aprovecho también el momento para trasladar un poco cómo, pues también cómo se ve de forma práctica y un poco como gestor de la biblioteca está todo este proceso, ¿no? Porque detrás de esto también hay inversión pública, inversión de dinero, inversión de recursos humanos, inversión de tiempo. Es decir, para cada nuevo proyecto, para cada nuevo canal, para cada nuevo portal que abrimos, hay que valorar si merece la pena o no. Yo, digamos, si la biblioteca digitaliza no se equivoca. Siempre va a ser bueno que tengamos más contenido digital porque habrá alguien que pueda encontrar algo desde su casa que si no, no. Pero tenemos que encontrar un equilibrio entre eso y no hacer ningún proyecto propio y no desarrollar herramientas, etcétera. Bueno, pues, digamos que también en estas fases y en este impulso de la reutilización, digamos que se necesitaba una madurez en cuanto a la capacidad de digitalización, los portales de acceso a los documentos digitales, ¿no? No hubiéramos podido, yo ya llevo más o menos, bueno, varios años en el mismo puesto y en general en el equipo directivo de la biblioteca, pero muchas veces cuando afrontas un nuevo destino profesional ves todo lo que queda por hacer. Pero yo siempre digo, hay que ver todo lo que me encuentro ya hecho, ¿no? Pues también en este sentido es lo que la apuesta por la reutilización no es algo que se nos ocurre en 2015 y nunca habíamos pensado en ello, ¿no? Es algo que también a partir de un momento dado nos podemos permitir y ahí veis el logo de red.es, gracias a que en esos años la biblioteca firma dos convenios de colaboración muy importantes con red.es. El primero lo hacemos para la digitalización y la preservación digital y el segundo para el impulso de la reutilización. ¿Por qué digo, insisto, en el primero y el segundo? Porque de alguna manera entendemos que si hay que reducirse a la esencia, la esencia es preservar y digitalizar. Y si tenemos para un poquito más, pues damos el siguiente paso. Y aquí veis, bueno, pues se estructuró primero en la definición de lo que queríamos hacer y luego en el desarrollo de determinados productos que sirvieran como modelo de lo que se puede hacer, ¿no? Luego, los voy a pasar muy rápidamente, pero los enuncio en parte, pues hicimos el juego filarmónico, que es a partir de un manuscrito. Los juegos filarmónicos, yo esto no lo sabía hasta que se hizo este proyecto, ¿eh? Los juegos filarmónicos debían ser habituales en, pues creo que siglos XVII y XVIII, y consistían en una serie de compases numerados y de tablas. Se tiraban unos dados y según lo fueran saliendo los números, se tocaban esos compases numerados. Y si el compositor que había hecho ese juego era bueno, saliera la combinación que saliera, siempre sonaba bien, ¿no? Pues se hizo, se recreó este juego filarmónico, os animo a verlo si tenéis curiosidad. Esto despertó mucho interés en los músicos y en los matemáticos, porque por lo visto hay no sé cuántos trillones de combinaciones posibles a partir de un juego filarmónico, no autógrafo, pero de Haydn, ¿no? O atribuido a Haydn. Ahí también hubo cierta discusión, pero digamos... Y entonces se puede entrar al portal, se recrea la tirada de los dados y después el sistema interpreta y reproduce cómo habría sonado esa melodía, ¿no? Y se crea una melodía única que luego ya la puedes compartir en redes o enviar a alguien y dedicársela, en fin. Bueno, pues un proyectito que con esto a la biblioteca no pretendemos llenarnos de proyectos de este tipo. Lo que pretendemos es que una determinada comunidad sepa que la biblioteca tiene manuscritos musicales, tiene partituras, tiene registros sonoros, ¿no? Sigue un poco para esto y también como ejemplo de cómo con tecnología se pueden hacer nuevos usos, ¿no? Otro proyecto en este marco, y estoy adelantando a lo que luego lo que haré será pasarlo un poquito más rápido, pues Chef BNE, un proyecto orientado a partir de recetas antiguas, con un investigador y un chef, se recrea la receta, pero también se explica el contexto en el que esas recetas se escriben, un poco la historia de la gastronomía, la historia de los productos locales, etc. Otra parte muy importante en esto era el desarrollo, y sigue siendo, el desarrollo de herramientas. Es decir, y aquí igual adelanto algo que diría al final y que yo creo que a Ramón es de las cosas que más le interesan, a mí también, pero bueno, lo que decía también de los ritmos y los recursos de los que puede disponer la biblioteca, que es lo que nos interesa es sobre nuestras colecciones y nuestros datos poder ir incorporando herramientas para acceder, para trabajar, para procesar estas colecciones y estos datos, ¿no? Algunas, por ejemplo, yo creo que en esto el desarrollo más sólido que tenemos ahora mismo, que reconozco que es un proyecto que a mí me gusta muchísimo, es Comunidad BNE, es una herramienta que, y esta sí que luego la explico con un poco de detalle, que permite el desarrollo de proyectos colaborativos, de transcripción, georreferenciación, etc. Bueno, luego la cuento. Y una última parte de cómo se concibe esta estrategia es la comunidad, y es lo que decía en parte también sobre el cambio de enfoque a la hora de dirigirnos a la ciudadanía, ¿no? Hacerlo todo un poquito, o tratar de no ser, o no ser solo esa gran institución que se dirige al ciudadano, pues para educar, para formar, para difundir, que ya digo, incluso no está mal en realidad, yo creo que de alguna manera sigamos siendo eso, pero donde también seamos una institución cercana que atiende a lo que dice el usuario, que incorpora lo que nos dicen los ciudadanos, etc. Hasta ahora he estado hablando sobre todo de las colecciones digitales, pero, y yo creo que en este caso, en un máster de humanidades digitales, quería detenerme un poco en la parte de los datos, los datos aquí como infraestructura y como recurso. Igual, como bibliotecario igual peco de darle importancia a esto, pero yo aquí sí que creo que es algo que probablemente sea bueno que tengáis en mente y que a lo mejor a alguno de vosotros os resulte interesante. En el caso de la biblioteca, lo que también hemos ido viendo en este tiempo es que los datos de la biblioteca de nuestro catálogo en sí mismos son también una fuente de información. Hasta ahora el catálogo, siempre hemos sido conscientes del valor del catálogo de la biblioteca, evidentemente, pero el catálogo tenía una finalidad que era fundamentalmente que nos ayudara a encontrar un libro en el depósito que sirviera al usuario, al investigador, para saber si tenemos un determinado documento y saber qué asignatura tiene y pedirnoslo. Entonces, es verdad que muchas veces a un usuario, a un investigador, le basta con saber que el documento existe y no necesita a lo mejor consultarlo. Es decir, siempre en cierto modo el catálogo ha sido una fuente de información en sí mismo. Pero realmente, os daba los datos antes, 33, bueno, no tenemos todavía todo catalogado porque la biblioteca tiene más de 300 años y la automatización, pues menos de 30, pero bueno, tenemos como 5 millones de registros bibliográficos que describen, ya no me acuerdo, y no os quiero mentir, no sé si en torno a 15 millones de ejemplares, ¿no? Bueno, lo que os decía de los datos, eso, que nos hemos dado cuenta de que los datos se convierten en una fuente de información, tanto los propios datos de la biblioteca como datos de otras instituciones que podemos incorporar a nuestro catálogo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una fuente que es muy relevante, que es Wikidata, porque es como la parte, es Wikipedia, pero estructurada en datos, ¿no? O mostrada en datos estructurados. Y es interesante porque contiene muchos datos y porque muchas otras fuentes se enlazan con Wikidata. Entonces, nos permite, siguiendo esos pasos, incorporar datos relevantes de información sobre nuestro catálogo. Para poner un ejemplo de a qué me refiero, con que el catálogo puede ser una fuente de información, es que el catálogo de la Biblioteca Nacional permitiría, por ejemplo, preguntar ¿cuántos autores nacidos en el siglo XVI tienen obra en el siglo XVII o en el siglo XVIII? Esa información, de alguna forma, está en el catálogo. Porque nosotros sabemos, no pueden faltar algunos datos, pero digamos, sabemos cuándo ha nacido una persona, qué persona ha escrito el libro y si eso luego se vuelve a editar. Sin embargo, hasta hace relativamente poco no se concebía que ese pudiera ser el uso de un catálogo, ¿no? Entonces, también por ese motivo, muchas veces a nosotros mismos nos faltan datos, ¿no? Hemos hecho un trabajo importante para ir desagregando los distintos tipos de datos que tiene la biblioteca y publicándolos en formatos que permiten su reutilización. Por ejemplo, los nombres geográficos, que se ve por aquí, pues los nombres geográficos está muy bien encontrar fuentes normalizadas. Nosotros utilizamos también otras porque te permite saber y llamar todo el mundo a los lugares de la misma manera. Muchas veces se incorporan las coordenadas geográficas. Por ejemplo, los términos de género-forma. Con eso nosotros nos referimos a cosas como novela policiaca, cosas así. Y, pues, también la relación de términos que tenemos en nuestro catálogo. Cuando hablamos de poner datos a disposición, ponemos también el resto de datos que podamos tener de estadísticas de la biblioteca, el directorio de bibliotecas que tenemos nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, la biblioteca ha hecho ahí un trabajo importante en desarrollar sus datos y aquí es donde sí que yo creo que, o sea, donde el proyecto más relevante es datos.bne.es. Dado como está desarrollándose la presentación, no voy a conectarme para que lo veáis, pero os animo a visitar ese portal. Ahí no solo, digamos, hemos hecho un... Es el proyecto en el que se muestran los datos del catálogo de la biblioteca de forma semántica o de forma comprensiva. Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo esto? Hasta ahora, digamos, o seguramente, si no lo habéis probado este u otro, cuando buscáis en el catálogo de una biblioteca y buscáis la dama boba, lo que esperáis encontrar y efectivamente encontráis es un listado de ediciones de la dama boba. El sistema no te dice, no entiende, no te lo dice porque no lo entiende, que la dama boba es una única obra y además no entiende que de esa obra puede haber distintas ediciones que además unas pueden ser una película, otra puede ser la obra de teatro y otra puede ser una traducción de la obra. Es decir, todas esas relaciones se pierden. En Datos BNE la biblioteca ha hecho una conceptualización a partir de unos modelos normalizados e internacionales, digamos, para que el sistema comprenda que la dama boba es una obra, que comprenda que López de Vega es una persona, que comprenda que Cervantes es otra persona, que puede haber una relación entre personas y obras, que de una obra existen distintas ediciones, que una edición tiene distintos ejemplares. Es decir, se da un acceso, digamos, mucho más comprensivo y eso además permite ir incorporando búsquedas como la que os decía antes. Hemos ido desarrollando interfaces de búsqueda para personas o para entidades y con el tiempo nos gustaría ir incorporando, pues lo que decía, una búsqueda que permita a lo mejor interrogar a nuestro catálogo a la vez sobre personas y sobre autores. Y que a partir de ahí nos salga información que hasta ahora es difícil de producir. En este sentido, también nos interesa mucho que se hiciera trabajo de investigación sobre nuestros datos para ayudarnos a mejorarlos, a enriquecerlos y a explotarlos, a sacar de ellos información que nosotros no pensamos o no hemos sido capaces de imaginar que pudiera ser interesante. Entonces, eso es una línea en la que os animo a trabajar. Aquí, bueno, hablábamos antes de BNLAB, digamos, el proyecto de reutilización y aquí pues tenemos estos proyectos, Juego Filarmónico, Libros Interactivos, Conversión al Pub y Chef BNEB. Los menciono muy rápidamente porque también entre unas cosas y otras no quiero quedarnos sin tiempo para poder comentar. Del Juego Filarmónico ya he contado lo que era y Chef BNEB, pues en realidad también, básicamente. Llegar a nuevos públicos, demostrar el valor de las colecciones y otros posibles usos. En el caso de los libros interactivos, dije, la biblioteca hizo libros interactivos. La diferencia con BNLAB es que lo que hicimos aquí es comprar la licencia para hacer libros interactivos y plantear a grupos de investigación si querían hacer ellos algún libro. Nosotros poníamos la obra digitalizada y la licencia y el grupo ponía su conocimiento de la materia. Y se hicieron varios y la verdad es que también ha sido un proyecto bonito. Y Conversión al Pub, esto se hizo porque nosotros digitalizamos y ofreceremos el PDF. Sobre el PDF pasamos el OCR, el reconocimiento de caracteres, y bueno, pues está bien. Pero la conversión al Pub lo que perseguía era depurar ese OCR para que fuera más preciso, por ejemplo, para investigación o para trabajo que ya implica el procesamiento de los textos. ¿Qué pasa? Que ya que íbamos a hacer esa corrección de OCR, dijimos, bueno, pues lo publicamos en EPUB, en nuestra biblioteca digital, en plataformas de venta de libros, etcétera. Lo publicamos gratis, por supuesto. Y ha sido una vía también de descarga enorme de los libros que tenemos publicados en formato EPUB. Aquí veis, pues, algunos de estos libros interactivos que se hicieron con la licencia que la biblioteca puso a disposición. Y lo que os digo, os animo a visitar Chef BNE y la verdad son proyectos muy bonitos. Me entretengo un poquito más en Comunidad BNE, pero bueno, también iré ya rápido. Comunidad BNE es una plataforma para el desarrollo de proyectos colaborativos sobre las colecciones de la biblioteca. Está basado en un software desarrollado por SciFabric. Perdona, José Luis, un momentito, perdona. Sí. Solamente. Para los alumnos, mucha atención. Mucha atención a esto porque de aquí pueden salir ideas para vosotros. Perdona, José Luis. No, no, al revés. Hacedle caso, mucha atención. Está hecho sobre Paibosa, es una herramienta para crear proyectos colaborativos. Y sobre esto, aquí veis algunos, pero se han creado muchísimos. Porque realmente para nosotros es bastante fácil parametrizar. Cuando lo presentamos, lo que hicimos fue salir con distintos proyectos para que se pudiera ver las funcionalidades que existen. Por ejemplo, identificar lugares. Identificar en una foto una parte de la foto. Transcribir, texto, georreferenciar documentos. Por ejemplo, uno bonito, pues teníamos carteles de teatro y poner qué personas y qué rol representan en esos carteles. Luego, georreferenciarlo. Se puede georreferenciar al lugar donde se celebró y tener una visualización georreferenciada. Aquí, por ejemplo, es la georreferenciación de unas fotos. Pero, digamos, lo importante de esto es que os quedéis con la idea de que se pueden hacer proyectos de muy diferente naturaleza. Pueden, además, ser, Ramón, públicos y privados. Es decir, si un profesor quiere en una clase mandar un trabajo, se puede ver lo que aporta cada uno, etc. Y se pueden hacer públicos, se pueden hacer privados. Tenemos ejemplos de todo tipo. Tenemos ejemplos, es decir, durante el confinamiento, como mucha gente aquí en la biblioteca, tiene trabajo presencial. Si estábamos en casa, no podíamos hacerlo. Se han dado de alta proyectos en Comunidad BNE para poder trabajar gente de la biblioteca, por ejemplo, en corrección de OCR y cosas así. Y luego, todo lo que se vuelca en la herramienta se convierte en datos. Por eso digo que el tema de los datos es una línea de trabajo que yo creo que también hay que se convierte en datos. En este caso, datos georreferenciados. Después de eso se puede explotar el Madrid de Clifford, que es un fotógrafo. Y puedes ir explorando ahí. Si puede servir, antes os enseñé Time Mapper, pues otra visualización porque ya se tienen los datos. Entonces, ahí creo que había puesto una diapositiva, no la he puesto, pero bueno. Comunidad BNE tiene, si no me equivoco, un año, entre uno y dos años. Ahora no me acuerdo porque el tiempo pasa muy raro últimamente. Y al principio costó un poquito que arrancara. Durante la pandemia ha despegado de forma tremenda hasta el punto de que poníamos proyectos, proyectos tan... O sea, que reconozco que era difícil pensar. Proyectos para transcribir romances del siglo XVII, por ejemplo. O sea, no me acuerdo, lo digo de memoria, pero que dices, no va a haber locos que se pongan con esto. Y en 24 horas el proyecto estaba terminado. O sea, que realmente hemos encontrado una respuesta muy buena ahí. Y ya hay, digamos, mucha gente registrada en la plataforma y muy activa cuando se dan de alta los proyectos. Entonces, yo creo que es una herramienta que puede servir como investigación. A nosotros nos sirve también para lo que en español yo nunca encuentro la mejor palabra, que es el engagement de los ingleses, digamos, para conectar de alguna manera con la ciudadanía y que también se hagan partícipes. Nos aporten información que nosotros no tenemos, que, por ejemplo, cada año publicamos la lista de autores que entran en dominio público porque se cumplen 80 años de su fallecimiento. De estos autores, en muchos casos, nosotros no tenemos la información en nuestro catálogo de dónde han nacido o cuándo, o tenemos la de fallecimiento y no la de nacimiento o qué profesión tuvieron. Damos de alta un proyecto para que el ciudadano pueda decirnos todos estos datos. Pues el del año pasado está prácticamente cerrado. O sea, que, y también, y esto es también algo muy significativo de lo que ha supuesto toda esta evolución tecnológica, que en el catálogo de la Biblioteca Nacional se incorpore información que no ha producido la propia biblioteca es una revolución para nosotros tremenda, ¿no? Tanto cuando viene de fuentes externas, como puede ser, pues lo que se decía de Wikidata, como que sea porque los usuarios nos aportan la información y nosotros la incorporamos. Hay que decir que en el caso de Comunidad BNE es una herramienta que también tiene distintos niveles de validación que son parametrizables, ¿no? Pues puedes decir que tres contesten lo mismo o que 300 contesten lo mismo o que luego alguien de la biblioteca lo valide o el profesor, o sea, que según lo crítico que sea la información o el uso que se vaya a hacer con ella, se pueden establecer distintos niveles de validación, ¿no? Dentro de Benelab y en esta línea que comentaba de nuevos públicos, etc., pues un debe de la biblioteca era una herramienta dedicada al ámbito escolar, ¿no? Tanto familias como profesores, etc. Y se ha presentado y desarrollado Benescolar, que, bueno, también nos animó a verlo y realmente está pensado quizá más para secundaria, pero, bueno, tiene yo creo que mucha utilidad, incluso con mucho taller y los desafíos interactivos y los vídeos que yo creo que también para pequeños pueden ser interesantes, ¿no? Las secuencias didácticas tienen un contenido yo creo que buenísimo en general. Lo que se busca con esto siempre es que sean contenidos transversales y de alguna manera también que se ayude a la formación en la consulta de fuentes primarias. Es decir, claro que queremos dar a conocer las colecciones y que se acceda, pero este proyecto sí que se hace siempre sobre obras que estén en la biblioteca en parte o hay determinados momentos en los que hay que acudir a la biblioteca digital o a la hemeroteca, pero sobre todo se persigue el desarrollar, pues eso, también un acercamiento un poco crítico hacia la información y formar en cómo buscar información, en cómo valorarla, qué credibilidad darle, etc. Hay también, pues eso, desafíos interactivos, talleres y, bueno, la verdad es que se ha hecho ya con el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Me parece que se ha desarrollado. Se dio un curso hace pocos meses y más de mil profesores se apuntaron y, bueno, creemos que es algo que también va teniendo un uso cada vez mayor. Es verdad, todo hay que decirlo, que los profes han tenido mucha tarea con tanto confinamiento, desconfinamiento, vuelta al colegio. Entonces, bueno, pues hay que darle también tiempo a desarrollarse. Como os decía también al principio, y esto es algo, por ejemplo, a mí que me toca muchas veces también decírselo a la directora, cuando presentamos algo, que lo estamos presentando, que hay que dar tiempo para que las cosas, pues, vayan usándose, vayan teniendo cada vez más contenido. Yo me acuerdo cuando presentamos el portal de semblanzas de escritores en la BN que os he mostrado antes. Claro, lo presentamos, después estuvimos acumulando unas cuantas y a lo mejor salió con cuarenta semblanzas. Y recuerdo que uno decía, pero hombre, ¿cómo vamos a salir con cuarenta? Y digo, hombre, es que no, lo que hacemos no es terminar el proyecto, lo que hacemos es empezarlo. Esto es algo que también, de hecho, hemos visto que, y yo creo que la forma de investigar en eso también ha cambiado mucho. Muchos proyectos, especialmente los de maneras digitales, yo diría, tienden a ser proyectos de alguna manera en elaboración. Hoy aquí, por ejemplo, hemos tenido un homenaje a María Moliner y, claro, pensábamos sobre diccionarios, ¿no? Pues, un diccionario, por su propia definición, una vez publicado, se queda obsoleto. Pero es que, realmente, hoy en día los diccionarios nunca están terminados porque ya son en línea y, a partir de ahí, pues, están siempre en elaboración. Pues, un poco lo mismo nuestros proyectos y yo diría que los proyectos que vosotros hagáis en el futuro. Me he apuntado aquí una última, no última, pero, bueno, unas conclusiones o algunas ideas que yo creo que he ido mencionando, pero me las apunté para no dejar de decirlas antes de terminar de hablar yo. Paso muy deprisa porque he hablado mucho y seguramente estéis cansados y, a lo mejor, espero que también con alguna pregunta o comentario o curiosidad. Entonces, bueno, pues, las ideas las veis ahí, ¿no? Por una parte, que eso, que tenemos nuevos usuarios, nuevas colecciones y nuevos canales. Lo de necesidad de adaptación de la institución, esto a lo mejor también es algo un poco de consumo interno, pero yo creo que es algo que también es general de todo un poco, ¿no? Del mundo universitario, del mundo de la investigación, de cada persona. Y es que, en nuestro caso, pues, lo que os decía, nada de lo digital ha sustituido a la atención en sala, exposiciones presenciales, todo, digamos, todo lo que la biblioteca era hace 50 años, ¿no? Y hemos tenido que crear una división de servicios y procesos digitales, una unidad de coordinación informática muy grande, tenemos, por lo que acabo de decir, nuevos usuarios, nuevas colecciones, necesitamos nuevos perfiles profesionales para atender todo esto. Entonces, todo esto cuesta y en una administración pública más todavía, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que este es un proceso que también, o algo que es bueno que seamos conscientes de que esto es así y que es muy fácil decir, hay que adaptarse, parece de Mr. Wonderful, pero que no es fácil. O sea, que, pues, porque luego somos muchos, también otra característica de estas cosas es que los proyectos requieren la participación de mucha gente con distintas especialidades y todo eso, pues, también tiene sus complicaciones. Lo de otro tipo de relación con la ciudadanía, yo creo que también ya lo he mencionado muchas veces. Por hablar de los nuevos retos y los digo de memoria porque yo creo que también más o menos me los sé. Bueno, pues, sin ánimo de ser poco innovador, yo creo que el primer reto que tenemos es mantener todo lo que ya tenemos en marcha, ¿no? Todo esto se ha hecho, como digo, con mucho esfuerzo, con plantillas que no crecen, sino que decrecen y con mucho... Y entonces, realmente, cuando la biblioteca abre estos canales de comunicación, también adquiere el compromiso de mantenerlos y mantenerlos con calidad. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y a partir de ahí también, pues, evidentemente, seguir digitalizando colecciones, etcétera. Yo también creo que en este mundo nuestro de ahora, otro gran reto es entender del todo bien la relación entre lo físico y lo virtual. Entre lo presencial, lo virtual, porque nosotros, por ejemplo, cada vez hay menos visitantes en sala. Hablo también siempre de prepandemia, porque en gran parte al digitalizar los documentos no hace falta acudir presencialmente a la biblioteca. Sin embargo, ya lo éramos, pero esto ha hecho más evidente el valor simbólico del espacio y el valor simbólico de los documentos, ¿no? Por ejemplo, aquí todos los días está expuesto un facsímil del CID, del Cantar del Mio CID, y lo tenemos digitalizado y cualquiera lo puede consultar. Sin embargo, cuando se pudo exponer el original en la antesala del Salón de Lectura, ahora llamado María Moliner, del Salón General de Lectura María Moliner, el original del CID, y al ser una sala pequeña, tiene un aforo limitado, cada día se llenaba la sala, se llenaba el día entero a las 10 o 11 de la mañana, durante los 15 días que se pudo exponer, porque por motivos de conservación no se puede exponer más. Es decir, hay una dimensión simbólica de lo presencial e incluso de la interacción. Problemas de conexión, problemas de conexión aparte, no es lo mismo estar presente que no estar presente, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que como institución y también diría eso, como sociedad, tenemos que aprender a llevar, a entender esa relación. La preservación digital a largo plazo y en este sentido, bueno, pues yo creo que la biblioteca está haciendo un buen trabajo y hay que consolidarlo en lo que nace digital, etcétera, ¿no? Y vamos ampliando lo que recibimos. Aquí el gran reto, y es algo que a Ramón le interesa mucho y con razón a nosotros también, es la preservación. El otro día decía yo, y les pareció más o menos afortunada la expresión, de objetos digitales complejos. Es decir, por ejemplo, algo tipo videojuegos o ediciones digitales que podáis hacer en proyectos de humanidades o bases de datos. Es decir, para nosotros la preservación ya de un documento en PDF, de formatos, digamos, TIFF, cosas Word, no sé qué, bueno, pues no es sencilla, pero sabemos de lo que estamos hablando. El problema es cómo preservamos productos digitales que tienen software propio o que solo se pueden desarrollar con determinado sistema operativo. Es decir, eso es uno de los grandes retos y hoy por hoy no tenemos una solución del todo sencilla para eso. Una posibilidad en la que a la biblioteca, en función de los recursos que podamos tener, nos gustaría avanzar y en esto, pues, con Ramón sí que hemos hablado muchas veces y él tiene parte de culpa en que tengamos esta idea, ¿no? Él y muchos otros investigadores y la propia convicción de la biblioteca. Pero bueno, es que la biblioteca pudiera desarrollar lo que hemos dado en llamar entorno virtual de investigación y que desde la biblioteca se pudieran ofrecer herramientas para el trabajo de los humanistas digitales, digamos, de manera que si un determinado proyecto se desarrolla, por ejemplo, pues queréis hacer una base de datos sobre un periodo, sobre un autor para incorporar ahí también vuestros datos o queréis hacer una edición crítica digital de un texto o lo que sea, ¿no? Si esto se hace ya con un determinado programa informático que provee la biblioteca, seguramente la conservación del resultado de esa investigación sea más fácil de conservar. Pero bueno, digamos que viendo el panorama de la investigación española, lo cierto es que hay proyectos de humanidades que tienen a lo mejor 20 años y que tenemos, yo creo, todos un poco la preocupación de qué va a ser de ellos cuando el investigador principal se jubile, cuando la universidad no mantenga ese servidor abierto, etcétera, ¿no? Ahí a nosotros nos gustaría poder resolver este problema de alguna manera, pero es realmente difícil, ya digo, porque es que es casi cada caso de una determinada forma, ¿no? Entonces, bueno, es uno de estos grandes retos y en todo caso para nosotros sí que poder ir haciendo o ir poco a poco desarrollando este entorno virtual de investigación sí que es algo que nos gustaría, ¿no? Y bueno, en la presentación que tenía hacía un apunte al final sobre el futuro de las bibliotecas en general y es nada, aquí ya sí que sí, una reflexión final, que muchas veces al hablar del futuro y al hablar de la innovación, ah, bueno, de la innovación sí que, simplemente por señalar una cosa, no toda la tecnología implica innovación, es decir, a veces ha habido una cierta fascinación por incorporar herramientas, etcétera, y a veces también hay que saber esperar el momento y saber ver si realmente eso, más allá de la novedad, es realmente útil y es algo sólido y con recorrido, ¿no? Es muy importante, yo creo que esto para la biblioteca, pero también para los proyectos de investigación en humanidades digitales, la sostenibilidad en todos los aspectos de la sostenibilidad tecnológica, económica, es decir, que, por ejemplo, ya hay muchas veces veo del mundo vuestro donde se depende, entonces, los proyectos dependen de ayudas de dos años, cuatro años, es, vale, perfecto, el proyecto se lleva a cabo, pero ¿qué queda después, no? Entonces, hay ahí, para mí está, está, es importante esto, que cuando planteéis, cuando planteemos proyectos, pensemos en eso, en el medio-largo plazo, ¿no? De los proyectos y que no nos dejemos seducir por la última, última novedad, porque yo también en este tiempo he ido y muchas veces recibo propuestas de cosas súper innovadoras, súper innovadoras que luego quedan en nada, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio entre no negarse la innovación, pero tampoco dejarse seducir por todo lo que suene a nuevo, ¿no? Y que tampoco siempre la innovación es estrictamente tecnológica, ¿no? Que muchas veces puede haber cambios de procedimiento, no sé, que pueden ser en sí mismos innovadores, pero bueno, nada, lo que decía que la idea con la que terminaba siempre es que esto ya es más también sí que quizá de bibliotecas, pero bueno, que cuando se piensa en las bibliotecas del futuro, yo ahí os tenía pensada, pensaba mostrar la típica biblioteca acristalada con gente joven en la entrada, ordenadores, digamos, muy chula, ¿no? Y la siguiente foto es una foto de unas personas mayores sentadas en un banco tomando el sol. Bueno, al final, y esto sí que es de bibliotecas y del valor y el sentido de las bibliotecas, como instituciones que deben dar acceso a la información, a la cultura, al libro, etcétera, yo creo que tampoco podemos perder de vista, y hoy viene muy bien haber tenido el acto de María Moliner, que era algo que tenía muy presente, ¿no? La comunidad a la que una biblioteca sirve y a quién tiene. Entonces, no sé cómo de trasladables hay esto al estudio de las comunidades digitales, pero bueno, que desde luego sí como para nosotros es no perder de vista, primero para ayudar también en la capacitación digital, ¿no? Muchas veces, de muchos sectores de la población, ¿no? Pero no perder de vista que existe y sigue existiendo toda una vida no digital a la que también hay que prestar atención, ¿no? Y bueno, sí que muchísimas presentaciones las termino con una viñeta del Roto, el dibujante crítico o cómico, como se quiera ver, donde el día que yo tomé posesión como jefe de servicio de biblioteca digital me la mandaron y sale una pila de libros que le dice a otra pila de libros antes nos quemaban, ahora nos digitalizan y le responde la otra pila, no es lo mismo. Y le dice, ya veremos, ¿no? El trabajo que hacemos, al final, para que tenga sentido, hace falta que no sea una acumulación de información donde uno se pierda y que no sirva para nada. Y en eso es donde los investigadores sois los que convertís los recursos de la biblioteca en conocimiento, ¿no? Y ese es el valor principal que yo creo que la biblioteca puede aportar.